La dirigencia Lila ha trabajado durante toda la semana para poder tener la cancha del Estadio Municipal Dr. Olegario Enríquez en condiciones óptimas para el encuentro de este domingo a las 15.30 horas y el trabajo ha dado resultado. Durante la jornada se confirmó la noticia de que la cancha de los Lilas estará lista para el partido entre los locales y Deportes Linares. Esta buena noticia marca el debut de Guillermo Chichilo Pérez en la banca Lila como local. Ya está confirmado, anoche ya me llamaron y el partido del domingo traí media aquí en la cancha nuestra. Así que bien porque vamos a jugar con nuestra gente. Ojalá tengamos el apoyo de San Antonio porque lo vamos a necesitar. Por lo mismo el equipo se ha preparado durante toda la semana con mucha dedicación para hacer un buen cometido este domingo frente a uno de los colistas del campeonato de tercera división A Zona Sur. El DT Lila aprovechó la ocasión para manifestar el planteamiento ofensivo de un cuadro de San Antonio Unido buscando el triunfo desde el primer minuto del partido como es el sello que Pérez pretende darle a su esquema. Repetir lo que hicimos allá en Concepción, no van a haber muchas variantes de sistema, de intensidad, de ir a buscar el partido, de tener la agresividad del primer minuto, de poder ir a buscar el triunfo, de no esperar los errores del rival o esperar que el rival genere el espacio sino que nosotros a través de nuestro juego generarlo y poder concretar las oportunidades que tengamos. Y de hacernos fuertes local, creo que cualquier equipo que quiera la ilusión de clasificar los puntos local son fundamentales y eso es lo que vamos a hacer el domingo y vamos a buscarlo en el primer minuto. Otro de los temas a tratarse fue la suspensión del encuentro frente a Deportes Colchagua que no se disputó el domingo 28 de junio por mal tiempo para reprogramarse para el 1 de julio y que nuevamente fue cancelado para jugarse este miércoles 8. Yo creo que se va a jugar el próximo miércoles, no creo que se traslade más adelante, lo que sí o sí se va a tener que jugar el miércoles. Un cuadro lila que está afinando todos los detalles para este trascendental encuentro que tiene como única opción el triunfo, que marca además el debut de Guillermo Chichilo Pérez como local en la banca de San Antonio Unido. La cita ya está fijada para este domingo a las 15.30 horas en el Estadio Municipal Doctor Olegario Enríquez y que usted podrá escuchar a través del programa Siga el Deporte de Chilena FM del dial 101.3. Siga el Deporte de Chilena FM